Bien señores, estaba yo intentando interactuar aquí con los del Discord, pero por lo que veo, andan dormidos, andan dormidos, ya casi es mediodía, por favor chicos despiértense Por cierto chicos, poco se habla de que ya casi somos mil miembros en el servidor, pero por favor, ¿dónde están estos mil miembros? Los quiero ver aquí en el chat Buenas a todos, eso es, y vamos a mandarle Un as Tenemos nuevo video del Sao Wars, creo que a las 6 de la mañana fue cuando terminó el evento de Sao, los videojuegos, que de hecho de Progressive técnicamente no hablaron nada, nada, o sea simplemente hablaron, pero no dieron ni una sola noticia Y ahora estamos aquí, de vuelta, en el Sao Wars, porque se supone que ahí dijeron que habría una colaboración, bueno no colaboración, una implementación Acerca de que van a implementar Unital Ring en 3 de los videojuegos gratuitos de móvil de Sao Que es Unital Ring, perdón, soy tonto Rising Steel, Memory Defrag e Integral Factor Yo voy a terminar probándolos, así que, díganme en los comentarios, ¿quieren que grabe videos de otros juegos de Sao? De este estilo, ya saben, como siempre, como ya es costumbre Venga, vamos a girar la ruleta, díganme en los comentarios que les parece esta idea, yo los leeré y veré que tal, a ver si me conviene, a ver si me conviene, al menos por una temporada yo creo que sí Vamos a ver, ¿qué nos da? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? Great, grado 3 Ok, ok, vale, gracias Kirito, gracias, gracias, gracias Claro que sí ¡Hala! Ahí está, ahí está chicos, ya la tenemos, ya la tenemos La nueva Alice, la nueva señorita Alice Alice Furra, Furra detectada Tremenda la Alice Esa espada es canon Pregunta seria Esa espada es canon Tremendo spoiler, tú, tremendo spoiler para los que no siguen la novela ligera, pero pues, venga, ya no importa Uy, tú, tú, tú Ah, mira, es el paisaje de Unital Ring, hermano Qué loco, tú Mira, ya hasta tienen los paisajes diseñados, ya solamente falta el anime 125 cubos y yo me quedo corto, excelente No puede ser chicos Es que no puede ser, bueno, a ver, tiramos por esto, tiramos aquí, tiramos aquí, tiramos aquí Vamos, va, 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 va Ojo, ojo Nada Pues otra vez, claro que sí Yo no me voy de aquí sin mi Alice, que la tengo que conseguir La debo conseguir y lo voy a conseguir Ojo, ojo señores Tenemos algo nuevo ¿Qué es esto? Una Edis Es una Edis Toda bien trabada, pero ahí está ¿Cuál Edis? Dime cuál Edis es Dime cuál es A ver, a ver Atraca, atraca Le dan dos golpes ¡Hala, tú! ¿Qué es esto? ¿Cuál es esta Edis? ¿Qué es la nueva Edis? Bueno, no la nueva ¿Se acuerdan la Edis que salió junto al Kirito de la estrella del cielo nocturno? Pues es esa Pues es esa, mis señores Ahí es Y que tengo otra oportunidad Ya valió la pena Ya valió la pena Ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya estoy animado Así se piensa un día Así de bien se empieza mi día, chicos Como me toque a la Alice Burra aquí Borro mi canal Y me pongo a hacer raps Nada, nada Ya decía yo Es que es imposible Por eso, por eso decía yo Nada, nada ¡Woo! El juego me quiere Y... Y eso Y eso Es de elemento agua Si no veo mal A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto me interesa Esto me interesa, señores Se supone que tengo 20% de probabilidades de que me toque algo ¡Nada! ¡Ah! ¡Qué porquería! Pues a ver, en armas En armas El reclutamiento gratuito Claro que sí Venga, va Te juro que Si en los personajes tengo mala suerte En las espadas tengo el doble de mala suerte De verdad Mira, ahí está Cubitos Ahí están los cubitos, señores Ahí está Ya me alcanza por un personaje Ya Ah, no, todavía no Sí, no No, sí, 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 sí ¿Cómo no me va a alcanzar? ¿Cómo no me va a alcanzar? Soy el gran Fede Limayete El que sube puro video de Sao Y se va a quedar estancado algún día Esto ya no es divertido Es triste Claro que sí Ese soy yo, señores Vamos por Alice Vamos por Alice A la de ya Si me toca Hago un mortal De verdad que hago un mortal Si me toca Hago un jodido mortal aquí en directo Bueno Va a ser irónico Porque no me van a poder ver Así que Con la pena, chicos Pero porque En la desesperación Y en la redención Puedes escapar Última oportunidad Juego No seas así conmigo Juego No seas así conmigo Por Dios ¿Por qué eres así conmigo, juego? Pues a ver 30% de posibilidades Ya conozco mi jodida Sur ¡Wey! ¡Ya está! ¡Ya está, señores! ¡Ya está! ¡Es que soy el mejor! ¡Es que soy el mejor! Ok, tenemos dos personajes nuevos Y ninguno Bajo la temática de este video Pues eso, chicos Que metieron un nuevo banner Llamémoslo de esa manera En el que está Alice La Alice de Unital Ring Este pertenece Al primer volumen De Unital Ring Básicamente Ahí la podemos ver En la portada Se las estaré poniendo Por pantalla Ya que al fin y al cabo Pues ya vieron al personaje Así que no me vengan Con que les hago spoiler Así que Yo lo dejo ahí Por cierto Quiero ver Una cosa ¡Oh! Y aquí está mi princesa Dulce estudiante 500 varos ¡Chinga! ¡Es que es jodidamente caro este juego! O sea ¡500 varos! ¡Por ni siquiera un pin! Bueno, a ver Vamos a jugar algo, chicos Vamos a probar algo De hecho Para aprovechar lo último Que me queda Se supone aquí Para las personas nuevas Que me dan 100 Cada vez que una de estas misiones Me dan 100 de estos Cristales de liberación Así que vamos a hacer los que faltan Que de hecho puedo hacerlo De manera automática Porque Quiero que ven la dificultad De esta cosa Fácilmente Nos podrían haber regalado A ver, Jorge Me voy contigo Literalmente Nos ponen una misión Súper innecesaria Es más Mira Con un solo golpe Attack Golpe simple Certero Listo Y ahí está Y son 8 misiones Son 8 misiones Y cada una se iba desbloqueando Una misión por día Era un total Creo que de una semana Más o menos 100 cristales Así de golpe O sea No entiendo Fácilmente me los pudieron haber dado De una vez Pero pues Me ponen esto Vale señores Ya que no tengo cubos Voy a tener que optar Por hacer otras cosas Así que Pronto voy a conseguir cubitos Y a lo mejor tengan en un par de días Un video consiguiendo ya A la Alice Por favor Porque si no Es que no voy a dormir Es que si no No voy a dormir Así de fácil te la pongo Así que Sawars Por ahora Espera 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 No Sawars Discúlpame Pero por ahora Te tienes que ir Aquí está Aquí está señores Tenemos El Integral Factor Ya está instalando ya Ya se está instalando Pero eso no es todo No puede ser Este no lo puedo instalar No, 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 no Yo creo que para el Memory De Frap Voy a tener que buscar Otra alternativa Vamos a darle a abrir ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah bueno Ah sí, sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Señores Pero no tiene audio ¿Verdad? Tenemos 452 Nuevas Actualizaciones El Sawif El Integral Factor Lo dejo aquí Actualizándose Para que en un futuro Juguemos Este nuevo videojuego En el canal Díganme ¿Qué les parece Esta idea? Y Nada chicos Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Redes sociales En la descripción No olvides meterte Al servidor de Discord Que ya casi somos Mil miembros De verdad Muchas gracias Un saludo A todos los miembros Del canal Y como siempre digo Mi nombre es Fede del Meillete Y nos vemos Hacia el futuro Música Música Gracias por ver el video.